Es una parte pequeñita, es una parte pequeñita, lo del ojo, pero tiene cantidad de cosas importantes este ojo. Lo vamos a ver de la siguiente manera, fíjense. Hay algunas cosas que vamos a repasar porque ya las vimos. Por ejemplo, la órbita ósea es algo que ya vimos, ¿no? Cómo se forma esta parte de la cavidad orbitaria, pero ahorita lo vamos a repasar rápidamente. Los músculos, pues también, porque son músculos que mueven al ojo, que le van a dar este movimiento al ojo, que se llaman músculos extraoculares. Estos también los vamos a ver, son estos músculos, perdón. Músculos que cubren a la órbita y músculos extrínsecos del globo ocular son estos dos. De estos, los que ya vimos son estos, los músculos que cubren a la órbita. Los músculos extrínsecos del globo ocular, esos no los hemos visto aún. Y de aquí hacia abajo ya no hemos visto nada. Esto es lo que sí hemos visto. Ahorita vamos a empezar. Empezamos con la parte ósea. Fíjense, aquí les pongo un artículo viejo, pero apenas estuve revisando algunos y siguen prácticamente igual. El 39% de las fracturas faciales, o sea, el 39% de las fracturas que se dan en el cráneo, el 39% son fracturas faciales. Y hay una relación 9 a 1, hombre-mujer, de las fracturas que ocurren en la parte facial. ¿Por qué creen que se deba esto? Porque no pensamos. Volte. Pues porque en los hombres es más común que tiendan a los golpes, ¿no? O sea, porque están practicando un deporte, o sea, fútbol, básquetbol, que son deportes de contacto y terminen en golpes, ¿sí? Que en las mujeres, digo, que tampoco es algo raro, pero además las peleas de hombres tienden a ser más violentas en cuestión de que agarran un bat, agarran lo que sea, ¿sí? Y se lo abiertan y en las mujeres, pues por lo menos las que yo he visto, no. Entonces, esto es importante en cuestión de la incidencia. Ahora vean, aquí en 2017 sacaron este, que es un artículo que es trauma facial en el servicio de cirugía plástica y reconstructiva del Centro Médico y Semin, experiencia de 12 años. O sea, en esos 12 años vean lo que pasó. Las fracturas del género más afectado fue el masculino, por esto que acabamos de explicar, ¿no? La década más afectada fue la cuarta década, el 28.5. La causa más común fue la agresión. Las fracturas más comunes fueron las del piso de la órbita, aquí, las del piso de la órbita. Son las más comunes, entonces, pues sí, o sea, vamos a ver qué huesos están involucrados ahí, los del piso de la órbita. El lado más afectado fue el lado derecho. De hecho, las fracturas, que aquí me llama la atención porque yo pensaría que es, bueno, no, si te peleas y estás de frente, pues te queda, ¿no? Si eres diestro, te va a quedar el lado también derecho. La fractura de pared lateral de la órbita es el 10 y la fractura medial es el 5.2, es decir, primero es el piso, luego es la pared lateral y luego es la pared medial. Las menos frecuentes fueron los huesos nasales, que yo pensaría que son los más afectados, que son estos, ¿no? Son los menos afectados de aquí. Entonces, me regreso rápidamente a estos huesos que forman la órbita, ¿sí? Recuerden que hay un, vámonos aquí, esta es la órbita de un lado y aquí está la órbita del otro lado. Recuerden ustedes que en cuestión de límites teníamos un techo, tenemos un piso, una pared medial y una pared lateral. Lo importante es, ¿quiénes me forman esto? El techo, ¿quién lo forma? Fíjense, vámonos aquí, ahí está el techo. Yo me meto aquí adentro y vuelto hacia arriba. ¿Quién es el techo? El frontal. El frontal. El hueso frontal, ¿no? Entonces, aquí está como techo el hueso frontal. Vámonos al piso, que es algo muy importante, el piso, porque quedamos que es la zona que más se fractura de las fracturas faciales. Entonces, vámonos al piso, vean, en el piso está involucrado este hueso, que es el sigomático, este hueso, que es el maxilar, y aquí en el fondo tengo este pequeñito, que es el hueso palatino. Estos tres me están formando el piso, entonces me voy aquí, el piso, ¿quién lo forma? Hueso maxilar, hueso sigomático y hueso palatino. Vámonos a la pared lateral. Esto ya lo habíamos visto en la pared lateral. En la pared lateral, aquí están dos huesos que forman este arco y que tienen estos procesos que es un juego de palabras. A ver, Ángel, si te acuerdas, este proceso, ¿cómo se llama que se está articulando con el frontal? Este proceso. Es el proceso frontal del sigomático. Exacto. Y entonces, ¿y este proceso que está aquí se llama qué? Es el proceso sigomático del frontal. Del frontal. ¿Todos estamos de acuerdo? Entonces, son los dos procesos, pero en realidad es el hueso frontal y el hueso sigomático los que forman parte de la pared lateral. Pero eso es en la parte lateral, así muy lateral. Pero si yo me pongo en esta pared, fíjense, yo estoy aquí adentro y me pongo en la pared. Además de estos dos huesos, tengo a este, que es ¿quién? El esfenoides, el ala mayor del esfenoides. Ahí veo el ala mayor del esfenoides. ¿Cómo influye para formar la pared lateral? Entonces, pongo aquí, ¿cuáles son los huesos de la pared lateral? Pues es el hueso frontal, el hueso sigomático y el hueso esfenoides. Vámonos a la pared medial. En la pared medial tengo este proceso y este proceso que me forman este arco, que es el arco medial. ¿Cómo se llama este proceso ariadne? ¿Cómo se llama este proceso? Frontal. ¿Del hueso qué? Maxilar. Maxilar. ¿Y este de aquí? Maxilar del frontal. Exactamente. Ese es un juego de palabras. Pero además, vean, en la parte medial, yo estoy aquí parado, y en la parte medial, no solo tengo al frontal y al maxilar, tengo también a este hueso, que es el etmoides. Acuérdense que esta es la lámina papirácea del etmoides, esta es la lámina papirácea del etmoides, que forma la pared medial de la órbita. Además, tengo este hueso pequeñito, que es el hueso lagrimal. Entonces, no solo tengo a este y a este, sino tengo al hueso etmoides y al lagrimal. Entonces, vámonos hacia acá. ¿Qué huesos están aquí en la pared medial? El hueso frontal, el hueso maxilar, el... Ah, me faltó, creo que me faltó el esfenoides. Bien, el esfenoides, aquí está esta parte del esfenoides en la pared lateral, pero esta parte del esfenoides en la pared medial. Entonces, el esfenoides también, el hueso esfenoides, hueso etmoides y hueso lagrimal. Ahora, fíjense, si yo les dije, el piso, el piso de esta cavidad está formado por estos, de todos estos, lo que más se fractura es el piso, ¿valdrá la pena que veamos esto? Sí, ¿por qué? Porque, por ejemplo, tal vez no le pongamos mucha atención a este huesito, a este huesecito que está aquí, que es el palatín. Vamos a ver, al palatín. Tal vez yo no le ponga mucha atención, pero resulta que cuando yo oculto los otros, el hueso palatino me está formando a la órbita, me está ayudando a la cavidad nasal y me está ayudando a formar el techo de la cavidad orbitaria. O sea, es un hueso que está en tres lugares diferentes. Si hay inestabilidad aquí del palatino, evidentemente me está afectando estos tres sitios, ¿no? Entonces, una fractura en el piso puede afectar a otras cavidades, no necesariamente solo a la cavidad nasal. Esto es parte de la importancia que tiene. Evidentemente, el maxilar, pues también, ¿no? O sea, el maxilar hace exactamente lo mismo. Forma parte de la órbita, parte de la cavidad nasal y parte de la cavidad oral. Entonces, si fracturo el piso, estoy involucrando a estas cavidades, a la cavidad nasal y a la cavidad orbitaria, indudablemente. Por eso es tan importante este tipo de fracturas. ¿Queda claro esto? Por ahí dice Diana que el cuero cabelludo es el que más afectado en las peleas de mujeres. Tienes razón. Eso es lo que yo he visto en las peleas. Eso es lo más afectado, ciertamente. Listo. Regreso aquí. ¿Queda clara la parte ósea? Acuérdense que nuestro temario así está, la parte ósea. ¿La parte ósea queda clara? Ahora, vámonos con los músculos. Músculos que cubren la órbita. Esto ya lo habíamos visto. ¿Cuáles son los músculos que cubren la órbita? ¿Cómo se llaman estos músculos? Orbiculares del ojo. Orbiculares. El orbicular, ¿cuántas partes tienen los músculos orbiculares? Tres. Tres. En realidad tiene dos. Y la tercera parte es parte de la orbicular. Ahorita lo vamos a ver. Tengo esta parte que está en el párpado superior y en el párpado inferior. ¿Cómo se llama esta parte? Alpebral. 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 Y tengo esta otra parte que está alrededor. Esta es la parte ¿qué? Orbitaria. Orbicular. O sea, el músculo se llama orbicular. Todo el músculo se llama orbicular. Pero el orbicular se divide en esto que se le llama orbicular y esto que se le llama palpebral. La palpebral está en los párpados y la orbicular está alrededor de la palpebral. La parte orbicular ¿de qué se encarga? De un cierre muy brusco. Del cierre fuerte. Y la parte palpebral se encarga del cierre suave. Yo les ponía el ejemplo cuando vimos los músculos de la expresión facial que cuando ustedes van en su bicicleta y de repente les toca directo el sol, lo que hacen ustedes es hacer un cierre suave para seguir manejando y seguir viendo. Y entonces cierran los ojos pero dejan entrar luz. Ese es un cierre suave. Eso lo hace la parte palpebral. Y la parte orbitaria ¿quién la hace? Todo lo demás. Y el ejemplo es que ustedes van manejando su bicicleta y de repente les entra una basura al ojo. El ojo se cierra sí o sí y se cierra fuertemente porque lo hace como una medida de protección. No importa que vayan manejando a 5 kilómetros por hora o a 20 kilómetros por hora en la bicicleta, el ojo se va a cerrar sí o sí, ¿no? Entonces esto me permite un cierre fuerte y este un cierre suave. Ahora, dentro del cierre fuerte, imaginemos que aquí está la parte orbicular. Dejemos al lado la parte palpebral. Esto, aquí está un saquito que lo vamos a ver más adelante, más lo voy a poner en azul para no perderlo. Este saco se llama saco lagrimal. Esta parte orbicular presiona el saco orbicular aquí y entonces a esta parte se le conoce como parte lagrimal, pero en realidad la parte lagrimal pertenece a la parte orbicular. ¿Qué es lo que hace? Cuando nosotros apretamos el ojo, cuando abrimos y cerramos el ojo, fíjense, abrimos y cerramos el ojo, esta parte orbicular echa a andar la parte lagrimal para apretar el saco lagrimal y entonces que se haga la película de la lágrima que tenemos para mantener hidratada nuestra corte. Entonces, todo el tiempo está funcionando esta. Para muchos libros, ojo, para muchos libros, las únicas dos partes que tiene el músculo orbicular del ojo es la parte palpebral y la parte orbicular, pero fisiológicamente existe esta otra parte que es la parte lagrimal, que está encima del saco lagrimal. Es bien importante el aparato lagrimal, lo vamos a ver como parte del ojo. ¿Queda claro esto o no queda claro? Entonces, estos son los músculos, estos son los músculos que abren y cierran para permitir la entrada o la salida, en este caso es de luz, ¿no? Y que pueda haber o no pueda haber, gracias a que abra o cierre. Y luego tengo a los siguientes músculos que se llaman músculos extrínsecos del ojo, ¿sí? Estos músculos, voy a tener seis músculos. ¿Cuáles van a ser esos músculos? ¿Quién me dice? El oblicuo superior, el recto superior, bueno, recto superior y lateral e inferior, oblicuo inferior y el recto medial. Vamos a poner a estos músculos, pérdeme tantito, músculos extrínsecos del ojo. Son siete, son siete músculos. Bueno, le faltaba el elevador del párpado, ¿no? Exactamente. Son siete músculos, pero este elevador del párpado, pues no mueva al ojo, los demás se mueven al ojo. El elevador del párpado, pues, ¿qué creen que hace? Pues eleva el párpado superior, ¿no? O sea, eso es lo que va a ser este, el elevador del párpado superior. Entonces, por eso, este lo vamos a poner de esta manera. Vamos a hacer nuestro esquema. Espérame tantito. Esto lo teníamos aquí. Sí, entonces, vamos a ver a los músculos, ¿qué quedamos? Extrínsecos del ojo. Músculos extrínsecos del ojo. Bueno, entonces, vamos a poner del más superficial. Bueno, no es que no es del más superficial, del más superficial. Vamos a poner en orden. Y ahorita me van a entender por qué les digo en orden. Empezamos con quién? El elevador del párpado superior. Sí. Luego, quito el elevador del párpado superior y tengo a otros que son a los rectos. ¿Cuántos rectos tengo? Cuatro. Cuatro. Un recto superior, un recto lateral, un recto inferior y un recto medial. Sí. Tengo a estos. Importante, como una regla, los músculos rectos, los músculos rectos, además de la función obvia que tienen, si le digo recto superior, ¿qué creen que le hace al ojo? Lo mueve hacia dónde? Hacia arriba. Hacia arriba. Si yo digo recto inferior, pues lo mueve hacia abajo, recto lateral hacia el lado y recto medial hacia la parte medial. Además de esa función, los músculos rectos van a tener otra función que no es obvia, que es de que son aductores. Sí, el ojo lo llevan hacia la línea media, son aductores. Luego tengo a otros que son los oblicuos y tengo dos oblicuos, un oblicuo superior y un oblicuo inferior. El oblicuo superior, esto es importante en cuanto a funciones, también una regla de este, función de los oblicuos. Si los rectos son aductores, ¿los oblicuos son qué? Aductores. Abductores. Abductores, una regla que deben de saberse. Otra regla de los oblicuos, hacen funciones contrarias. El oblicuo superior, ¿qué creen que le hace al ojo? Lo baja. Y el bajarlo se llama, deprime el ojo. Y el oblicuo inferior, ¿qué creen que le hace al ojo? Lo eleva. Lo eleva. Vamos a ver ahorita a estos músculos. Importante de aquí es la inervación. La inervación. ¿Se acuerdan que en la parte ósea, que en la parte ósea, nosotros vimos esto que se llama, ¿cómo se llama esta estructura? La posarvitaria superior. Fisura, ¿no? Fisura orbitaria superior. Y esta fisura orbitaria superior, ¿quién pasaba por la fisura orbitaria superior? ¿Qué nervios craniales? 3, 4 y 6. Ah, sí. 3, 4 y el 5 también, ¿no? 3, 4, 5 y 6. Pero del 5 no pasabas. Primera rama. Nada más la primera rama. Ahora, desquitemos el 5 y quedámonos con 3, 4 y 6. ¿Por qué pasará 3, 4 y 6 por acá? Porque son los que van a inervar a los músculos extraoculares para que estos músculos extraoculares muevan el ojo. Siguiente en hemotecnia. Aquí. Todos, para que sea mucho más sencilla, todos van a estar inervados por el 3, excepto 2. ¿Quiénes son los dos que no van a estar inervados por el 3? ¿Qué es el recto lateral y el óblico superior? El recto lateral. Fíjate, tienes aquí el ojo recto lateral. Si hago esto, si el ojo lo muevo hacia acá, ¿qué le estoy haciendo al ojo? ¿Lo estoy abduciendo o lo estoy abduciendo? Abduciendo. Por lo tanto, si el recto lateral me sirve para abducir al ojo, ¿qué nervio craneal es el que le da al recto lateral? El abduce. Se lo abduce. Se lo abduce, ¿no? ¿Por qué? Porque lo abduce el 6. ¿Y cuál otro me falta? El oblico superior. El oblico superior. El oblico superior, ¿qué nervio craneal le va a dar al oblico superior? El troclear. El troclear. El 4, que es el troclear. Todos los demás están inervados, ¿por quién? Por el 3, que es el oculomotor. Nervio craneal 3, este por el 3, este por el 3, este por el 3 y este por el 3. Entonces, ya sabemos qué hacen estos músculos y quién los inerva. El elevador del párpado superior, pues eleva el párpado superior. Los rectos, el superior, eleva el ojo. El lateral, abduce el ojo. El inferior, deprime el ojo. El medial, abduce el ojo. Los oblicuos, ah, y además los rectos, hacen una función abductora. Los oblicuos, además de hacer una función abductora, hacen funciones contrarias. El superior deprime, el inferior eleva y ya vimos por quién está inervado. ¿Esto queda claro? Estos son así como reglas generales. Vamos a conocer a estos músculos. Vámonos aquí y vamos a conocer a estos músculos. ¿Se acuerdan ustedes aquí? El hueso frontal. Esta parte del hueso frontal se le llamaba ¿qué? ¿No se acuerdan? ¿Qué cosa, doctor? Este es el hueso, este es el hueso frontal. Y aquí quité una parte del hueso frontal. ¿Cómo se le llamaba esta parte del hueso frontal? Esta es la parte orbitaria del hueso frontal. ¿Por qué? Porque si yo quito el techo, o sea, de la órbita, llego aquí a estos músculos. Voy a ver los músculos rápidamente. Fíjense, el primero con el que yo me topo es este, que es el elevador del párpado superior. Ese es el primero que yo voy a ver. Y el otro que yo veo es el oblicuo superior, el elevador del párpado superior y el oblicuo superior. Son a los dos que yo voy a ver, los primerititos que veo. Lo quito. Quito el elevador del párpado superior, quito el oblicuo superior. Y entonces, ahora sí, voy a ver a los músculos rectos. Recto superior, recto lateral, recto medial y abajo el recto inferior. Ahora los veo desde aquí. Recto superior, recto medial, recto inferior y recto lateral. Y aquí, el otro que me faltaba, que es el oblicuo inferior. ¿Queda claro esto? Aquí ya los estamos conociendo. Únicamente es para conocerlos. Ahora, todos los músculos, todos los músculos extraoculares nacen de aquí, de algo que se llama anillo tendinoso. El anillo tendinoso está en la profundidad, ¿sí? El anillo tendinoso está en la profundidad. Déjenme quitar el de este lado. Bueno, más bien, voy a quitar el de este lado. Esto que ustedes ven, ese es el anillo tendinoso, antes llamado anillo de zinc. De aquí nacen los músculos y se insertan, estos músculos se están insertando a esta parte blanca del ojo, que le llamo esclera. Entonces, todos nacen, excepto el oblicuo inferior. Es el único, de todos los músculos, es el único que no nace del anillo de zinc. Todos los demás nacen de aquí, de este anillo tendinoso y se insertan aquí, miren, en la esclera. Ahí yo estoy viendo cómo se insertan en la esclera. Excepto el recto inferior, perdón, el oblicuo inferior, que de dónde nace, del maxilar, ¿no? Este nace del maxilar y sí se inserta en la esclera, pero en la parte posterior, ¿sí? O sea, este viene y se inserta hasta acá, hasta la parte posterior de la esclera. De hecho, no, no se alcanza a ver muy bien, pero no se, pero no se inserta lateral, ¿eh? O sea, este que es el oblicuo inferior se inserta hasta la parte posterior. Y listo, hasta aquí me quedo para continuar el día miércoles. Sí, Diana. Ah, sí, doctor, rápido. Una, el oblicuo superior hace como un tipo de troclea, ¿no? Pero ¿por qué estructura, por medio de qué estructura se hace esta? Lo vemos en la siguiente, tienes razón. El oblicuo superior tiene esta parte, ¿no? Esta es la, esta es una troclea. La troclea le sirve como una polea. Por ahí pasa el músculo, ¿no? Entonces, está la polea, hágate cuenta que aquí está la polea, y el músculo pasa por ahí. Lo vemos en la siguiente, no te preocupes, Diana. Todos nacen aquí, aquí en la profundidad de este anillo que se llama anillo tendinoso. Ese es su origen, el origen de los músculos. Y se insertan aquí en la parte blanca del ojo, que es la esclera, para moverlos. El único que no nace de aquí, de este anillo, es este que es el oblicuo inferior, que aquí estoy viendo de dónde nace. Nace de este hueso, que es el hueso maxilar, y de ahí se inserta en la esclera. O sea, todos se insertan en la esclera, y todos nacen del anillo de sí, excepto uno, o del anillo tendinoso. Excepto uno, que es el oblicuo inferior. Y hasta ahí me quedo. El aparato lagrimal está formado por un saco lagrimal. O sea, bueno, primero, ¿dónde inicia todo? Todo inicia aquí, en la glándula lagrimal. Desde el punto de vista óseo, el hueso frontal tiene una fosa, para que aquí esté la glándula lagrimal. Esta glándula lagrimal es importante porque tiene una inervación parasimpática que la recibe a través de qué nervio. ¿Alguien sabe? Es el nervio lagrimal y el ramo comunicante, ¿no? Que tiene con el ramo cigomático. ¿Pero de dónde vienen? Ah, de 5-3. ¿Seguros? Ah, no, perdón, de 5-1. Pero ojo, les estoy hablando de la parte parasimpática. Del nervio craneal 7. Exacto. Del facial. La parte parasimpática viene del nervio facial, ¿sí? Entonces, gracias al nervio facial, a una parte del nervio facial, es que hace esta parte parasimpática y produce las lágrimas. Entonces, en una parálisis facial, ¿puedo tener ojo seco? ¿Sí? No solo puedo tener la parálisis facial, sino puedo tener ojo seco. No se los hemos explicado completo, porque estoy esperando que lleguemos al bloque de neuro para ver todo el recorrido del nervio facial. Y vamos a ver que el nervio facial tiene que ver con muchas estructuras importantes, ¿sí? No solamente con esto. Tiene otra rama que va hacia el oído, hacia un músculo que se llama estaperio. Ese músculo tensa el oído, tensa, y evita que las ondas sonoras, que las ondas sonoras hagan daño al oído. Por ejemplo, cuando ustedes van a un antro, llegan al antro y de repente, si les tocó donde están las bocinas o a una fiesta donde están las bocinas, cuando salen, salen y se escucha así como un... Y no escuchan bien. O sea, ustedes empiezan... ¿Sí? ¿Qué dices? ¿Por qué? A lo que iba yo aquí es que este músculo tensa y evita que haya sonidos fuertes, sonidos fuertes que dañen. Y en una parálisis del nervio facial, se puede dañar la rama que va y produce lágrimas y también se puede dañar la rama que le da a ese músculo y, por lo tanto, el paciente escucha mucho o escucha poco. O sea, vaya, ¿le molesta el sonido o no le molesta el sonido? ¿Qué creen que pase? No, no le molesta, bueno, no escucha. Al contrario, tiene algo que se llama hiperacusia porque el músculo lo que hacía era tensar y evitar que el sonido pase. Si ese nervio no tensa el músculo, entonces el músculo está flácido y el sonido entra libremente. Y entonces, un paciente con parálisis facial, ¿qué le puede pasar? Puede, además de tener la parálisis facial aquí, puede tener ojo seco y puede tener hiperacusia. Que, por ejemplo, no se pueda poner el teléfono acá porque le molesta el sonido. O sea, le hablan aquí y hace esta cara así de no, 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 porque le molesta el sonido, ¿sí? Porque lo deja entrar. Entonces, eso es bien importante. Ahora, una, otra. La glándula, fíjense, la glándula lagrimal ya sabemos entonces que tiene una inervación parasimpática por el facial y produce lágrima. Y tiene, a través de 12 conductos lagrimales que se encuentran en el fornix conjuntival superior, que es todo esto, a través de todo este fornix conjuntival superior. Y aquí es que la lágrima va a llegar a la córnea y va a mantener hidratada la córnea. Cada vez que nosotros parpadeamos, cada vez que nosotros parpadeamos, entonces parpadeamos y la lágrima es expulsada y la lágrima se queda como una película aquí. Y después vamos a ver que a nivel de los párpados tengo yo unas glándulas que tienen una secreción oleosa que evita que la lágrima se esté derramando y que yo esté llorando todo el tiempo, ¿no? Que la lágrima se mantenga aquí. Por lo tanto, si el ojo no está hidratado por esa lágrima y tengo una parálisis facial y el ojo está seco, corro riesgo de que aquí a nivel de la córnea, que es esta parte, se haga una úlcera que se llama úlcera corneal, ¿sí? Entonces, importante que en una parálisis facial que yo detecte que no está lagrimando, que le mande lágrimas artificiales porque si no voy a provocar otro problema. Entonces, la lágrima se produce, sale a través de estos que se llaman conductos lagrimales que se encuentran en la parte del fórnic superior y algunos en el fórnic inferior y luego, fíjense, va a llegar aquí a este punto que se llama punto lagrimal superior y punto lagrimal inferior. La lágrima está por acá, llega a este punto lagrimal y se mete al punto lagrimal y de ese punto lagrimal, ¿hacia dónde se va? O sea, los canalículos lagrimales superior e inferior, ¿no? O sea, los canalículos, ¿sí? Al canalículo superior y al canalículo inferior y de ahí va a llegar aquí a este que se le llama saco lagrimal. Entonces, las lágrimas vienen y se acumulan en este saco lagrimal y de este saco lagrimal pasa a algo que le llamo conducto nasolagrimal. A este se llama conducto nasolagrimal y este, las lágrimas las lleva a la cavidad nasal, ¿sí? Las va a llevar a la cavidad nasal. Cuando veamos calidad nasal, vamos a ver que hay unos recesos, ¿sí? Y hay unos meatos y vamos a ver que este va a llegar hasta la parte inferior. Es por eso que cuando alguien está llorando profusamente, también llega esta lágrima, llega la cavidad nasal. Entonces, tengo escurrimiento nasal, o sea, estoy moqueando también. O sea, estoy llorando y estoy moqueando, pero es por esta comunicación que hay acá. ¿Queda claro esto? Vamos a ver un video para que vean esta parte. Déjenme abrir rápidamente Aklan para que vean cómo se comunica esto. Estos puntos lagrimales son visibles. Si ustedes el párpado superior o el inferior hacen una eversión de él, van a poder ver ese punto lagrimal. Importante porque se puede tapar ese punto lagrimal, ¿sí? Puede haber unos cálculos que lo tapen y que me estén ocasionando todo un problema aquí. ¿Qué pasa cuando es que después de que lloramos mucho se nos hinchan los ojos? ¿Y ahí qué es lo que pasa? ¿Tiene que ver con el aparato lagrimal? Y respondiendo a la pregunta de hinchazón de ojos, pues sí, como decía la doctora Lorena, al llorar pues se van a romper ciertos vasos sanguíneos y pues en el momento de llorar pues está súper irrigado, ¿no? Y esto es pues resultado de la retención de líquidos por el incremento de flujo sanguíneo hacia los ojos al momento de llorar. Hay una vasodilatación ahí y por eso empieza a ocurrir esto. Sí. Aquí se encuentra el margen de la órbita. Justo por debajo y detrás del mismo se halla la glándula lagrimal, que se crea el líquido lagrimal y las lágrimas. Esta reposa en un hueco en el té. ¿Se acuerdan que les dije que la glándula lagrimal tiene una fosa aquí, que es la fosa para la glándula lagrimal, que está en el hueso frontal? Aquí es el sitio. De la órbita, la fosa de la glándula lagrimal. Los muchos pequeños conductos de la glándula lagrimal se abren en el fórnix conjuntival. El chacuán que yo les dije se produce aquí en la glándula lagrimal y luego sale a través del fórnix. Aquí ven estos, así pues, ¿sí? Son como 12 aproximadamente. ... localizado más arriba aquí. Las lágrimas abandonan el espacio frente al ojo a través de dos pequeñas aberturas denominadas punto lagrimal. Aquí se muestra el punto lagrimal inferior. Para observar la superior, es necesario doblar el párpado superior. Aquí se muestra el punto lagrimal superior. Para observar su curso, observaremos una disección en la que se ha retirado el orbicular y en la que se ha inyectado material azul en el punto lagrimal. Aquí se encuentra la superior y aquí la inferior. Emergiendo de los puntos, se encuentran los conductillos. Aquí... Ahí están, miren. Acuérdense, 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 el punto, los conductillos y luego aquí viene... Aquí hay algo que me está estorbando para ver la fosa. Ahorita aquí lo van a decir. Puede observarse el conductillo lagrimal superior y aquí el inferior. Los dos conductillos convergen detrás del ligamento palpebral medial que se retira. Los conductillos se unen y entran en este reservorio. El sacro lagrimal. El sacro lagrimal está rodeado por las fibras de origen del músculo orbicular. Cuando parpadeamos, la presión de las fibras de este músculo provoca que el sacro lagrimal drene lágrimas en dirección descendiente hasta el conducto nasolagrimal. ¿Se entiende eso o no se entiende? Yo tenía una duda. Por ejemplo, las personas que tienen como problemas de... No sé, que tienen comúnmente el ojo seco, pero no tiene que ver con algún tipo... Bueno, con parálisis facial. ¿Tiene entonces una patología en el saco o en los conductillos o algo así? Más bien en la lágrima, ¿no? O sea, sí es una afección directamente a esta porción del nervio que produce lagrimeo. Sí, que produce la lágrima. O sea, sí hay una afectación no directa a todo el nervio facial, pero sí puede ser únicamente a esta parte. Hay millones de causas de ojo seco. O sea, hay tanto las ambientales, que puede ser contaminación. Pueden ser las primarias, que es síndrome de Sjogren, que es una enfermedad autoinmune que ataca las células, tanto de las glándulas salivales como de las glándulas lagrimales. Entonces, también puede ser por esto, puede ser por fármacos, o sea, puede ser incluso idiopática. Y se tratan con... Hay niveles, ¿no? El tipo de... Hay grados de ojo seco donde ya tienen úlcera corneal. Entonces, se les puede dar hasta, bueno, inmunomoduladores, esteroides, lágrimas. Incluso a los pacientes de Sjogren, que tienen el ojo seco y de verdad los incapacita para ver. Hay, con nuestra querida guía de práctica clínica, dice que hay... Ah, no, esa es de saliva cristal. Pero bueno, hay gotas que pueden ser desde que tengan conservadores hasta unas que se llaman Yabac, que son mucho más... Es que es puro ácido y alurónico para estar tratando de... O sea, de ser la sustitución de la lágrima y justo que no se ulcerá la corneal. Pero causas de ojo seco, millones. Sí, muchas. De hecho, por ejemplo, la contaminación es una... ¿No? Fundamental. Mucha gente le da alergia al polvo. Y el polvo, cuando estás en contacto con el polvo, a mucha gente le produce ojo seco. ¿No? O sea, por esa misma alergia. Entonces, hay muchas y lo que tienes que hacer es atacar la causa. Lo que lo está causando para hacerlo. Ahí está la aplicación. Bien. Entonces, ustedes lo que ven aquí en esta aplicación es... Aquí ven la glándula lagrimal. Todo lo va a advertir a la esclera. Y vean, aquí es donde nosotros ya vemos estos, los puntos, los puntos lagrimales que se abren, que se abren a la parte de la piel. Y por eso nosotros los vemos aquí, ¿sí? Estos puntos van con los canalículos o conductillos lagrimales que están aquí, canalículos o conductillos, uno superior y uno inferior, hasta llegar a este que es el saco lagrimal, y del saco lagrimal lo manda al conducto nasolagrimal. Esa es la vía. ¿Queda clara esta? Sí, doctor. Doctor, perdón, una pregunta. ¿Del conducto nasolagrimal a dónde desembocaba? En el meato nasal inferior. Ahí es donde desemboca. Bueno, nosotros lo único que utilizamos es el canto externo, que es esta. Es esta línea que está aquí. Nosotros le llamamos canto externo a este, ¿sí? Y este sería canto interno a este. Lo utilizamos y lo vamos a ver cuando veamos oído, porque trazamos una línea que vaya del canto externo, ¿sí? Que es esto, que vaya del canto externo, y esa línea tiene que coincidir con la parte superior del oído. Entonces, eso yo hablo para saber si está bien implantado ese oído o no está bien implantado ese pabellón o esa oreja. Porque si no está a este nivel, si no está a este nivel y tiene una implantación más baja, tiene que ver con algunas enfermedades, ¿sí? O puedo sospechar de algunas otras cosas. A eso se refiere. Pero son los que principalmente nosotros utilizamos, ¿sí? El canto externo y el canto interno, así le llamamos. Aunque en medicina casi no se utiliza esa palabra. No sé en antropología, Lore, si utilizan mucho esto. Sí, sí, nosotros, por ejemplo, el pliegue epicántico, digamos, en la parte interna, donde se une párpados, nosotros lo vamos diferenciando por la cuestión de los asiáticos. Ahorita que está, se me viene a la mente esta serie de, ¿qué es el juego del calamar? Vean los ojos de estas personas orientales. Entonces, el párpado va a cubrir un poco esta parte del conducto lagrimal. Y, bueno, son características de la diversidad biológica y que se va asociando por las razas, ¿no? Por la afinidad biológica. Entonces, en algunas ocasiones, ahorita se me viene a la mente, quizá desde el punto de vista médico, este pliegue picántico que va a caer y va a cubrir parte del lagrimal, puede someterse en algunas ocasiones a alguna intervención, ¿no? Por aquello de la obstrucción, pero normalmente depende de la forma de la órbita y principalmente de la anchura y hace que caiga el párpado y recubre esa parte del lagrimal. Nosotros sí lo utilizamos mucho y, bueno, principalmente para reconstrucción facial, ¿no? Entonces, vamos viendo la posición de la órbita y de ahí vamos dando la forma del párpado. Ok, gracias, doctores. No, no, ¿de qué? Sí, Paulina. Seguimos con el siguiente tema, que son los párpados. Los párpados se unen por dos ligamentos a los lados. Aquí ustedes ven uno, ¿sí? Que es el ligamento palpebral medial y tengo otro ligamento que es el ligamento palpebral lateral, que va a estar por acá. Se une no solamente los párpados, sino la gran mayoría de los músculos que van a estar acá se van a unir a través de estos ligamentos, ¿sí? Palpebrales. Y estos permiten que, o sea, lo que van a ser los párpados, que se unen por estos ligamentos, importante aquí, acuérdense, tenemos esta conjuntiva. Fíjense, aquí está, todo esto es mi párpado. Y aquí el párpado va a tener una parte vulvar. A esto le llamo conjuntiva vulvar, a esta zona de aquí, a esta zona yo le llamo conjuntiva vulvar y a esta le llamo conjuntiva palpebral. Esta conjuntiva, tanto vulvar como palpebral, permite que los párpados se muevan libremente sobre el globo ocular. Esto es el globo ocular, ¿sí? Esto es el globo ocular. Entonces, esto va a permitirme el libre deslizamiento. Ahora, tengo un esqueleto del párpado aquí abajo. Este, esta es la conjuntiva, ¿sí? Conjuntiva. Que les digo, esta conjuntiva se divide en conjuntiva vulvar, la que está pegada al ojo, y la conjuntiva palpebral, la que está pegada al párpado. Y aquí se unen las dos, la conjuntiva palpebral y la conjuntiva vulvar, se unen en esta zona que se le llama fornix palpebral, ¿sí? A esta zona se le llama fornix palpebral. Ahora, todo esto es la conjuntiva. Y ya en la parte inferior del párpado superior, aquí estamos viendo la parte inferior del párpado, que sería esto, esta zona, en esta zona, que ustedes están viendo acá, que lo pongo aquí, ustedes ven esto, que es el tarso. El tarso es la parte que le da forma, que le da forma al párpado, y además de darle forma, permite este deslizamiento con el globo ocular, y permite que adapte la forma del globo ocular, ¿sí? Este tarso. Ahora, en el interior de este tarso, en el interior de este tarso, si yo analizo este tarso, en el interior veo estas glándulas, que se llaman glándulas tarsales. Y estas glándulas tarsales producen esta solución lipídica, que evita que las lágrimas se derramen, y también evita que los párpados se adhieran entre sí al cerrar los ojos. Por eso es que cuando nosotros nos despertamos y el párpado está pegado al globo ocular, eso no es normal. Eso es porque está faltando la producción de esa solución lipídica. Generalmente, esto nos pasa en una infección. Cuando tenemos una infección, nos despertamos y los párpados están pegados, hasta nos tenemos que despegar. Y también se empieza a segregar. Ahí vemos mucha lagaña alrededor del ojo. Y esto me está hablando de un proceso infeccioso que posiblemente sea una conjuntivitis. Es decir, una inflamación de esta conjuntiva. Dijo conjuntiva palpebral. ¿Y cuál era la otra? Perdón. Conjuntiva palpebral y conjuntiva vulvar. Vulvar. Sí, gracias. O tarsal, ¿no? O tarsal también. Sí, gracias. Entonces, la imagen... Ay, perdón. Ay, no, rapidísimo. Perdón, perdón. Mencionó dos funciones. Era eso de que no se pegara el párpado al globo ocular. ¿Y cuál era la otra? Que se deslizara libremente el párpado sobre el globo ocular. O sea, este líquido que tengo aquí más este esqueleto, el esqueleto hace que le dé forma. O sea, de entrada, hace que le dé forma. Dentro del esqueleto están las glándulas, que son estas, que son las glándulas tarsales. Esas glándulas producen este líquido. Y entonces se puede... O sea, adapta esta forma completa. De hecho, ahorita lo vamos a ver aquí. Vamos a verlo. Déjenme... Les voy a poner todo el globo completo. Ahí están. Ahí tengo al párpado. Sí, ahí tengo al párpado. Quito el párpado. Y entonces, ahora sí, veo a mi tarso. Aquí está la conjuntiva. Aquí está la conjuntiva. Y vean, aquí tengo esta ponuoresis que la quiero... O sea, vamos a quitarlo. Voy a ir quitando los músculos para que ustedes vean. Ahí está el tarso superior. Y aquí está el tarso inferior. Y las glándulas tarsales, las glándulas tarsales, ahí se ven en el fondo. Sí. Ahí están. Ahí están estas glándulas tarsales. Y aquí vemos cómo todas estas glándulas tarsales mandan la producción de este líquido. Lo mandan aquí y llega a toda esta conjuntiva. Evitando que los párpados se peguen al globo ocular. Y evitando también, ojo, que las lágrimas se derramen. O sea, se quedan ahí como cubriendo con una película. Esas son las funciones importantísimas que va a tener. ¿Queda claro? Vamos a ver el video. Fíjense que de las cosas muy buenas que tiene Aklan es que tiene muchos videos que difícilmente se ven en disección. Porque la gran mayoría de las personas trabaja en disección con cuerpos que han sido preservados con formol y que no son frescos. Entonces, no te deja ver todas las estructuras. Entonces, una de las grandes ventajas que tiene Aklan es esto. Que puedo ver estructuras que normalmente no vería. Y aquí el aparato lagrimal, perdón, el tarso y todo, se ve muy bien aquí. Déjenme, se los pongo para que ustedes lo puedan ver. Una vez observados los músculos extraoculares, estudiaremos los párpados y el aparato lagrimal. Los párpados forman una cubierta móvil y protectora para el ojo. Los párpados superior e inferior se parecen mucho. Observaremos principalmente el superior. Con la observación de las estructuras que forman los párpados, pasaremos de la disección frontal a otra en la que las estructuras han sido divididas. Hablando de los párpados, hay algo importantísimo que deben saber de los párpados. Los párpados tienen la piel más delgada que puede existir. O sea, esta es la piel más delgada que hay. Tanto el párpado superior como el párpado inferior. Ahora, esta piel es capaz de dejar pasar la luz. Y si pasa la luz, la luz juega un papel fundamental en algo que nosotros le llamamos ciclos circadianos, que es el ciclo sueño vigilo. Es un ciclo que me permite despertarme, o sea, que automáticamente me despierta. Ustedes, aunque no se pongan despertador, hay gente que aunque no tenga despertador, se despierta ya a cierta hora gracias a este ciclo circadiano. Entonces, ese ciclo circadiano tiene que ver con la producción de melatonina y de muchas sustancias. Pero hay un núcleo en el cerebro que se llama núcleo supraquiasmático. Ese núcleo supraquiasmático tiene que ver con esta captación de luz e indicarle a mi cerebro que es de día o que es de noche. Y entonces, por ejemplo, si ustedes duermen con la luz de la tele aquí o duermen con la luz del celular, con la luz del iPad o con la luz, esa luz es capaz de pasar el párpado superior e inferior, llegar al núcleo supraquiasmático e indicarle al núcleo supraquiasmático que sigues en actividad. Y entonces, no tienes esta parte del sueño reparador, del sueño que descansas y que estás como nuevo al otro día. Y entonces, empiezas en algo que se llama cansancio crónico. Hay algo que te lleva a este cansancio crónico y cansancio crónico y cansancio crónico y se debe a esto. Por eso es que no está nada recomendado que ustedes verman con la tele prendida o con la luz del cuarto prendido. Porque le va a llegar esa información a su núcleo supraquiasmático y entonces el ciclo circadiano se va a alterar completamente. Y las alteraciones de los ciclos circadianos pueden llevar a afecciones importantes. Por ejemplo, en las mujeres, cuando se invierte en el ciclo circadiano en las mujeres, están más propensas a desarrollar ovario poliquístico. Y eso es algo importantísimo. Yo hice mi servicio social en la Facultad de Medicina en un laboratorio que solamente veíamos ciclos circadianos. Entonces, hacíamos experimentación con ratas y a las ratas les invertíamos el ciclo. Cuando las ratas son nocturnas, entonces en la noche, en el día, les apagábamos la luz. Perdón, les prendíamos la luz y les invertíamos. Y teníamos unos sensores que detectaban el movimiento de la rata. Entonces, veíamos cómo se les iban modificando los ciclos porque veíamos la actividad. Y entonces veíamos que tenían muchos trastornos, trastornos alimenticios. O sea, también hay parte de los trastornos alimenticios que tienen que ver con estos ciclos circadianos. Y se los digo porque es muy común que ustedes se queden estudiando, o sea, que digan, bueno, o por lo menos a mí me pasó muchas veces, así de, tengo examen pasado mañana o mañana. Y entonces tienen aquí el iPad o la computadora y están aquí y de repente se quedan dormidos acá y se quedan dormidos con la luz ahí completa de la pantalla. Y pues ni estudiaron ni durmieron bien, ¿no? Y lo único que pasó es que tuvo mucha actividad su cerebro y entonces eso los va a llevar a un cansancio crónico y por eso se sienten todo el tiempo cansados. Entonces, eso es importante hablando ahorita de los párpados. Sí, Freddy. También había leído que pasa algo similar, pero con la luz amarilla. Que, por ejemplo, cometen el error de estudiar con una luz amarilla y la luz amarilla hace que nos dé más sueño, que nos cansemos más. Entonces, al estar estudiando con una luz amarilla, nos cansamos y automáticamente nos da sueño. Entonces, se recomienda que a la hora de estar leyendo o estudiando sea con una blanca. Perfecto. Muy buena recomendación y sí, efectivamente. Sí, esto es la razón. Los ciclos circadianos es un tema fascinante, es un tema fascinante. Ustedes han escuchado del efecto jet lag, ¿no? Hay artículos que se han publicado en el Departamento de Anatomía de este laboratorio de ciclos circadianos que hablan sobre el alimento, los alimentos, como el chocolate, ojo, como el chocolate te ayuda a reducir este efecto jet lag. Que el efecto jet lag, para los que no lo conozcan, es cuando tú viajas de un continente a otro y tienen diferentes usos horarios. Entonces, pues te desajustan, ¿no? Entonces, por ejemplo, son las 3 de la tarde en ese lugar, pero en tu uso horario normal serían las 3 de la mañana. Entonces, te estás muriendo de sueño, ¿no? O sea, te estás muriendo de sueño. O cuando allá está la noche, aquí, o sea, en tu horario normal es el día, entonces andas así como superactivo. Ese es el efecto jet lag. Conforme pasan un par de semanas y te acoplas, o tu ciclo circadiano se acopla. Entonces, una de las recomendaciones, porque eso se trabajaba con ratas, le daban chocolate, le daban chocolate, y vieron que el ciclo circadiano se ajustaba más rápido consumiendo chocolate. Entonces, recomendación para cuando viajan de un continente a otro, para reducir este efecto jet lag. Y estos círculos se pueden igual alterar con una persona que ya tenga como un horario de sueño, como diferente de esas personas que se la pasan durmiendo en la noche, en el día, y trabajan o hacen sus cosas en la noche. O sea, estos ciclos, igual, como con la luz natural, se trastornan. Por supuesto. Por eso les decía yo, en la mujer, o sea, ustedes van a ser, o sea, ya son factores de riesgo para tener ovarios poliquísticos. ¿Por qué? Porque ustedes, o sea, están en una carrera en donde tenemos que hacer guardias sí o sí, ¿no? Y entonces eso te invierte el ciclo circadiano. Y ustedes van a ver que el ciclo circadiano tiene influencia con muchas cosas, y mucho es la alimentación. Entonces, muchos en la guardia andamos comiendo a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana. O sea, andas comiendo algo así que normalmente tu cuerpo no lo haría. Entonces, mujeres policías, mujeres enfermeras, mujeres doctoras, o sea, mujeres que tienen este tipo de roles en donde cambian, les altera el ciclo circadiano y son más propensas a tener estos ovarios poliquísticos. Y estamos hablando de algo, o sea, cuando yo hablo de ovario poliquístico, hablo de un problema hormonal, ¿no? Que afecta a muchas partes. Listo. Esto lo digo por el párpado y para dejarles claro que, de preferencia, ustedes, y no sé si les ha pasado, o sea, pero por ejemplo, a mí me pasa mucho que si estoy en un cuarto que tiene cero luz, o sea, que no deja pasar la luz, descansas, o sea, pero muchísimo, o sea, descansas tremendamente cuando no hay absolutamente nada de luz. Entonces, eso se recomienda mucho. Listo. Seguimos. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver, esta es la piel. Este es el músculo. Aquí está el músculo. Que normalmente los músculos, que ya los vimos, ¿no? Los que cubren el ojo, es el orbicular, y esta es la parte palpebral, ¿no? El músculo yo estoy acostumbrado a verlo muy rojo, muy rosado, así, y aquí no se ve así el músculo porque es bien delgadito, o sea, se va haciendo como una membrana. Y luego veo aquí el tarso. Aquí en la parte inferior veo el tarso y aquí veo a la conjuntiva, aquí arriba, ¿sí? Entonces, aquí vean esta disección tan fina que hicieron que puedo ver las tres capas importantes. Piel, por supuesto, grasa, que es casi nula, la grasa que hay aquí, o sea, por eso tiene la piel tan delgada, inmediatamente llego al músculo en la parte palpebral, el músculo orbicular en su parte palpebral, y luego llego al tarso, y luego ya aquí está el lobo ocular. Por resultado, esta vista lateral. Los párpados están cubiertos en su parte externa con piel extremadamente delgada y móvil. E internamente, por una delgada membrana sensitiva, la conjuntiva. Aquí se muestra la conjuntiva, que también cubre la parte anterior. Aquí está el fórmix, y esta conjuntiva que está aquí es la conjuntiva palpebral, y esta conjuntiva que está aquí se llama conjuntiva vulvar. La conjuntiva que cubre el ojo, la vulvar, y la conjuntiva que se alinea con el párpado, la parte palpebral, son continuas en este fondo de saco, el fórmix conjuntival. La conjuntiva es continua con la piel en el margen del párpado. Directamente por debajo de la piel de los párpados que se retira, se encuentra el músculo orbicular. Vean, sé que es músculo porque veo sus fibras, veo la dirección de sus fibras, pero realmente no parece tanto músculo. Como ya observamos en la parte 1 de este video, el orbicular se extiende fuera del borde de la órbita, hacia la frente y la mejilla. Es un músculo muy delgado, casi sin color. Medialmente, muchas de estas fibras emergen de esta estructura, el ligamento palpebral medial, que está unido al hueso en la cresta lagrimal anterior, aquí. Por ahí pusieron en el chat que si entonces el párpado no tiene tejido de pozo, casi nada. O sea, casi nada de tejido de pozo. Las fibras más periféricas discurren hacia el hueso alrededor del surco lagrimal, aquí. Lateralmente, las fibras centrales del orbicular se insertan en el hueso, aquí. Las fibras periféricas no tienen unión al hueso. Aquí se muestra parte del orbicular. Está dividido a lo largo de esta línea. Directamente por debajo se halla esta capa de tejido fibroso, el tabique orbitario, que se extiende dentro del párpado desde el periósteo del margen de la órbita. El tabique orbitario separa el contenido de la órbita de los tejidos blandos faciales. Por debajo del orbicular, esta estructura proporciona forma al ojo, el tarso, que se extiende desde este punto hasta... Ahí se ve como es un esqueleto, ¿no? El tarso. O sea, así se ve como... no se ve blando como este, vean. Se ve aquí. Como si fuera cartilaginoso. Para la observación del tarso desde delante, se retira el músculo orbicular y después el tabique orbitario. También se ha retirado una gran cantidad de grasa orbitaria. El tarso se localiza aquí. Si se coloca algo por debajo del mismo, puede verse su borde superior. El tarso está anclado en cada extremo a los ligamentos palpebrales. Es muy flexible. Proporciona dureza al párpado, así como una curvatura que varía de modo que la forma del párpado se ajusta a la curvatura cambiante del ojo subyacente. En la espesura del tarso se hallan numerosas glándulas tarsales. Aquí se muestra una de ellas. Las glándulas tarsales se abren justo a lo largo del margen del párpado aquí. Las glándulas tarsales producen una secreción lipídica que impide que las lágrimas se derramen. Esta estructura que... En algunos libros la ponen como secreción oleosa. Aquí dicen lipídica, pero algunos dicen oleosa. Desde atrás es el músculo elevador. Este es su tendón. El tendón del elevador se inserta principalmente en el tarso. Sus fibras más laterales y mediales están unidas a los... ¿Listo? ¿Queda claro entonces el párpado? Sí. Muy bien. Entonces queda claro el párpado. Vamos al siguiente. Ahora sí, vamos con el siguiente tema, que es el globo ocular. Este globo ocular es importante que ustedes sepan que mi globo ocular va a estar formado por tres capas y a estas capas en algunos libros también les llaman túnicas, o sea, capas o túnicas. La capa fibrosa externa, la capa vascular media y la capa nerviosa interna. La capa fibrosa externa está formada por dos estructuras, que es la esclera y la córnea. La capa vascular media está formada por tres partes fundamentales, que es el iris, déjame se lo ponga en otro color, por el iris, los cuerpos ciliares y la coroides. Y finalmente la capa nerviosa interna, pues está formada por la retina, ¿no? O sea, este está aquí, la retina. Esta retina está formada por un epitelio pigmentado y por una retina puramente nerviosa, ¿sí? Por una parte puramente nerviosa. Vamos a ir viendo, para ver a todo el globo ocular, vamos a ir viendo capa por capa o túnica por túnica. Vamos a empezar con la capa fibrosa externa y vamos a ver qué es lo que tiene esta capa fibrosa externa. Vamos aquí y fíjense, lo primero que nosotros vemos es la esclera. Esto que ven en blanco es la esclera. Veámoslo aquí, esta es la esclera. Veamos otra aquí, esta otra, vean. La esclera va desde la entrada del nervio óptico, que aquí es donde entra el nervio óptico, hasta la córnea, que aquí vemos a la córnea. Entonces, la esclera es toda esta parte blanca, ¿sí? Y la córnea, que es esto que vemos aquí, aquí se ve muy bien la córnea, es responsable de la refracción de la luz que entra al ojo, es abascular y tiene muchas terminaciones nerviosas. Está compuesta por un tejido conjuntivo muy, muy denso. Y, por supuesto, que la córnea es la responsable de qué creen ustedes, qué creen que le pueda pasar a la córnea con el tiempo. ¿Es para ver o enfocar? No, después vemos quién hace esto. Pero principalmente las afecciones que le van a pasar a la córnea es estas que tienen que ver con el ojo seco, ¿no? Y si la córnea no está hidratada, lo principal que le va a pasar a la córnea es úlceras. Entonces, esta parte se va a ulcerar. Y entonces, o sea, una, el paciente tiene mucho dolor, tiene mucha inflamación y es bastante incómodo, ¿no? O sea, es bastante incómodo para el paciente. Eso es lo principal que vamos a ver. Entonces, esta es la primera capa. Esta primera capa les queda claros a todos cuáles, aquí se los pongo en este. Esta es la esclera, que es como el esqueleto del globo ocular, ¿sí? Y esto, que es la córnea. La córnea tiene una concavidad, ¿no? O sea, es así como cóncava, de este lado, y por aquí pues es convexa. ¿Sí queda claro esto? Sí, Iñaki. Doctor, no sé si sea la córnea, pero leí que si justamente pierde o se deforma esta concavidad es cuando se provoca, bueno, no se provoca más bien, se lleva a cabo el astigmatismo. ¿Sí es cierto eso? Sí, pero no es aquí, no es en la córnea. Vamos a verlo más adelante. Ahorita vamos a llegar a esta parte. Ok, doctor. Listo. Entonces, hasta aquí, la primera capa, que es la capa fibrosa externa, ¿les queda claro? ¿Podría repetir lo que hace la córnea, por favor? La córnea, lo que nos va a hacer la córnea, es que es la responsable de que entre la luz, o sea, que haga refracción de la luz, que entra loco. Es prácticamente un vidrio que yo tengo aquí, que me provoca refracción de la luz. Gracias. ¿De qué? Doctor, ¿podría repetir qué tipo de tejido es? Tejido conjuntivo denso, es tejido conjuntivo denso. Gracias. No, ¿de qué? Luego, sigue mi siguiente capa. Recuerden ustedes, así como lo pusimos aquí, sigue esta capa, que es la capa vascular media. Esta capa vascular media, quedamos que está compuesta por tres partes, ¿sí? Esa capa vascular media. ¿Por quién está compuesta esa capa vascular media? Por hoy, de eso. Los cuerpos ciliares y... Primero, vámonos en orden. De la parte más anterior a la parte más posterior. Aquí se los pongo... Déjenme encontrar... Aquí está. Esta me sirve bastante bien. Tengo primero al iris. Aquí está el iris. Yo el iris, aquí lo estoy viendo de esta forma, ¿sí? Nada más para decirles cuál es la capa vascular media. Ahorita van a entender mucho mejor. Tiene al iris. ¿Qué más tiene? Los cuerpos ciliares. El cuerpo ciliar. ¿Dónde está el cuerpo ciliar? El cuerpo ciliar es todo esto, el cuerpo ciliar, ahora lo voy a poner en amarillo. Todo esto es el cuerpo ciliar. Y se continúa hacia atrás con la última parte que es la coroides. Veámosla aquí, fíjense. Lo vuelvo a poner aquí, en rojo. Iris, iris. En verde. Cuerpo ciliar. Ahí está mi cuerpo ciliar. Y luego, todo esto sería... ¿Coroides? La coroides. La coroides. Entonces, lo ubican, o sea, lo entienden aquí, cuáles son estas partes. Vamos a empezar a hablar del iris. ¿Qué pasa con ese iris? Este iris que ustedes ven aquí, primero, es el responsable, o sea, el iris, que es este, es el responsable de qué. Sí, es, fíjense, es la parte más anterior, es la responsable de darle el color a los ojos. O sea, gracias al iris es que los ojos pueden ser de diferente color y la coloración de los ojos tiene que ver con genes recesivos, o sea, sobre todo de los colores que no son comunes, ¿no? O sea, los ojos azules, los ojos, hay ojos como grises, bueno, no sé, ahí Lore sabe toda la gama de colores desde el punto de la antropología, pero, o sea, ¿cuáles son los colores más raros, Lore? Tenemos este, el gris, tenemos el, el violeta, ¿se acuerdan de los ojos de esta mujer, Liz Taylor? Esos son unos, un color violeta súper extraño, pero se dice que los, de los dominantes a nivel poblacional va a ser el café y el azul, y luego ya después verde, grises, color miel, este violeta que les mencioné, ya sería de los recesivos. Entonces, seguimos con la parte del iris, ya les dije que el iris es la parte anterior, que de él depende el color y que tiene dos tipos de fibras, tiene fibras radiadas, tiene fibras radiadas que, que, que dan la dilatación. Fíjense, fíjense, voy a ponerles aquí un ojo, imagínense, voy a sacar este iris, tengo entonces este, este iris aquí, y entonces ustedes van a tener aquí, supongamos que aquí está un cuadrito donde ustedes tienen este ojo. Y tienen fibras, que yo les dije, son fibras radiadas. Estas, imagínense que esto es el ojo, aquí así, como lo estoy haciendo con el dedo, todavía voy más chueco. Entonces, tiene fibras que van así, de forma radiada. Estas fibras de forma radiada permiten a la pupila que haga esto, que es dilatarse. A esa dilatación se le llama midriasis, ¿sí? Estas fibras, midriasis. La midriasis o la pupila hace respuesta a la luz. Si ustedes, si ustedes ponen la luz, va a ser el efecto contrario a la midriasis, que es la miosis. Entonces, pero para la miosis tengo otro tipo de fibras. Imagínense que aquí está el ojo, aquí está el ojo y aquí está mi pupila, pero en vez de estar grandota como esta, así grandota, va a estar pequeña. Y esto es porque tiene fibras circulares. Entonces, el iris tiene dos tipos de fibras. Radiadas, que son estas que ustedes están viendo acá, y circulares. Las radiadas permiten hacer, ¿qué quedamos? Miosis. Y las circulares permiten la contracción y permiten hacer algo, perdón, midriasis. Y las circulares permiten hacer algo que se llama miosis. Esto es muy sencillo. En su casa yo les recomiendo, agarren una lamparita y vayan con su hermano o con alguien de su familia y pónganle luz hacia el ojo. Y van a ver cómo la pupila, por respuesta a la luz, se cierra. O sea, hace miosis. Y cuando le retiran la luz, hace midriasis, ¿sí? Ahora, estos dos sistemas están acompañados por el sistema autónomo. Después de esto, importante es el cuerpo ciliar. Aquí ustedes ven a este que es el cuerpo, perdón, este que es el cuerpo ciliar. ¿Qué hace ese cuerpo ciliar? Una, es muy vascularizado y encontramos a un músculo ciliar aquí adentro, muy fuerte. O sea, si yo lo viera aquí así, voy a ver las fibras de este músculo, que es el músculo ciliar, ¿sí? Y se encarga de la acomodación de este, que es el cristalino, ¿sí? El cristalino se une a través de los ligamentos suspensorios del cristalino, que están aquí, miren. Estos son los ligamentos suspensorios del cristalino. Aquí van al cuerpo ciliar, llegan. Entonces, este sería el ligamento suspensorio del cristalino aquí y acá, ligamento suspensorio del cristalino. Entonces, ojo, el cuerpo se contrae o se relaja y permite la acomodación de este que es el cristalino. ¿Y qué hace este cristalino? Ahora sí, este cristalino es responsable de la acomodación, ¿sí? De la acomodación. Es decir, ¿qué es la acomodación que podamos enfocar? Les pongo un ejemplo. Pongan su dedo, o sea, todos están enfrente de su pantalla. Pongan el dedo y enfoquen su vista al dedo y van a ver cómo la pantalla que está atrás se va a ver borrosa. Eso es porque lo enfocó el cristalino a un solo punto. Ahora, ustedes hagan lo contrario. Enfoquen la pantalla y que su vista principal no vaya hacia el dedo. Ahora lo que se ve borroso es el dedo, ¿sí? Esto, este proceso de acomodación, lo logra el cristalino gracias a estos cuerpos ciliares. Además, producen estos cuerpos ciliares, producen o tienen unos procesos que se llaman procesos ciliares que producen el amor acuoso. Y este amor acuoso que va a estar aquí, el amor acuoso, es importante para la nutrición de la córnea y del cristalino. Entonces, producen un amor acuoso aquí los procesos ciliares. Aquí voy a tener estos procesos que se llaman procesos ciliares que van a estar aquí, que producen este amor acuoso. Y el amor acuoso es reabsorbido por un conducto que se llama conducto de Shlem. Habíamos dicho el nombre correcto, Florencia, pero no me acuerdo cuál era el nombre correcto de este conducto. Seno venoso escleral. Exacto. Que está aquí, miren. Aquí está este conducto. Seno venoso escleral. Antes llamado conducto de Shlem. El amor acuoso, ¿para qué me sirve? Ya lo habíamos dicho, ¿no? ¿La nutrición? Para la nutrición de la córnea y del cristalino, el amor acuoso. Por lo tanto, el amor acuoso está aquí. Tengo tres cámaras, tengo tres cámaras y esto es importante que ustedes lo sepan, lo sepan distinguir. ¿Cuáles son esas tres cámaras que voy a tener? ¿Alguien sabe de estas cámaras? Anterior, posterior. Anterior, posterior y qué? Vitrea. Y vitrea. Muy bien. Anterior, posterior y vitrea. Estas anterior, posterior y vitrea, ¿cómo lo voy a distinguir? Fíjense, voy a volver a ponerle las estructuras. ¿Este es quién? El iris. Este es el cuerpo ciliar. Y este es el cristalino. ¿Por qué? Importante esto. Estructuras. ¿Cómo se llama esta estructura? Córnea. 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 De la córnea, o sea, de aquí, de la córnea al iris, de aquí, aquí. Tengo esta cámara que le llamo cámara anterior. Luego, de la parte posterior, que sería esta, del iris al cristalino, al cristalino, o sea, este espacio que ustedes ven aquí, este espacio que se haría acá, a esto le llamo cámara posterior. Entre la cámara anterior y la cámara posterior, está el humor acuoso, que se encarga de nutrir a estas estructuras. Y luego, del cristalino para atrás, entonces, del cristalino para atrás, todo esto sería la cámara, ¿qué? Vitrea. 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 ¿Y qué tiene la cámara vitrea? Tiene humor vitreo. Y ese humor vitreo, ¿qué hace? Es lo que rellena al ojo. O sea, es este, es esta especie de líquido que va a hacer que el ojo, o sea, es una especie como de líquido gelatinoso, que hace que el ojo, pues, tenga esa consistencia de ojo. Si, si nosotros vaciamos el humor vitreo que está en la cámara vitrea, el ojo, así como si se ponchara, ¿sí? El ojo se colapsa, porque quien le va a estar dando la consistencia es este humor vitreo. Entonces, ¿entiendes estas de las cámaras? Cámara anterior, cámara posterior y cámara vitrea. ¿Qué hay en la cámara anterior y posterior? El humor vitreo. ¿Y qué hay en la cámara vitrea? Humor vitreo. ¿Qué hace cada una? Ya lo vimos. ¿Sí les queda claro o no les queda claro? Doctor, ¿podría repetir qué tiene la cámara vitrea? Bueno, ¿qué se encuentra? Humor vitreo. Gracias. Y el humor vitreo es una sustancia así como gelatinosa que le va a dar forma al ojo. Gracias. O sea, va a ser que sea así como un globo. Si nosotros lo disecamos y le quitamos el humor, pum, se colapsa. Y entonces el ojo lo veo así. O sea, no en la forma como estamos acostumbrados. Sí, Ariadne. Entonces, ¿el humor acuoso se encuentra en la posterior y en la anterior? Exacto. El humor acuoso se encuentra tanto en la cámara anterior como en la cámara posterior. O sea, aquí todo esto sería el humor acuoso. Y el humor vitreo sería aquí, justo detrás del cristalino. De aquí para acá, todo esto sería el humor vitreo. Ok, gracias. ¿A todos les queda claro esto? Listo. Siguiente. Ah, bueno. Cosa importante del cristalino. Además de que nos sirve para la acomodación, el cristalino en un futuro se va a opacar y va a formar algo que se llama, ¿qué? Cataratas. Cataratas. Entonces, la catarata es la opacidad del cristalino. Y también este cristalino está asociado con defectos de graduación asociados a la edad, a estos a lo que se le llama presbicia. ¿Queda claro esto? Es algo muy subjetivo. Porque yo veo una estructura, y hagan de cuenta que les pongo tres, ese sería el grosor de las venas, y les pongo dos, este sería el grosor de las arterias. Entonces, la relación o proporción que debe haber entre el grosor de una y de otra es dos a tres, es decir, tres las arterias del grosor y dos es esto. Esto es demasiado subjetivo, ¿no? Porque depende del expertise de cada uno. Ahora, importante, cuando yo veo esta papila, cuando yo veo esta papila, tengo que ver que la papila deje pasar estos vasos, y que estos vasos, además de tener esta relación, que no tengan tortuosidades. O sea, que esos vasos no se vean tortuosos, y que no tengan cruces arteriovenosos anormales. ¿Qué sería un cruce arteriovenoso anormal? Por ejemplo, yo tengo una arteria, y tengo una vena que sé que es un poquito más grande, ¿sí? Y cuando se cruzan estos vasos, hagan de cuenta que se cruza este, y este cruza por acá, lo único que yo voy a ver es un cruce normal. Pero, ¿cuál sería un cruce patológico? Que, por ejemplo, esta pasara y me estuviera estrechando. Imagínense que esta está así de gruesa, y que justo cuando pasa por acá, esto lo estrecha. Estos cruces son patológicos, son los que yo tengo que verificar que no tenga. Esto pasa del lado nasal, ¿sí? Tengo entonces la papila, y tengo las arterias y las venas saliendo de aquí. Se distribuyen, y me voy al lado temporal, y en el lado temporal tengo a la mácula, que literalmente es una mancha, y luego tengo, en medio de esa mancha, tengo la fobia central, que es el punto que más deja entrar luz. Es el punto más luminoso. Vean ustedes aquí, en un fondo de ojo normal, esto que ustedes ven aquí es la papila, que debe estar redondeada siempre. Aquí se ve la papila, y aquí vemos los vasos, cómo salen. Y yo veo que estos vasos se cruzan, ¿sí? Se cruzan, pero no causan estrechamientos entre unos y otros. Luego veo la mácula, aquí se ve la mácula, vean, se ve la mácula, la mácula, y no se alcanza a ver muy bien la central, ¿no? La fobia central, esta fobia central no se alcanza a ver muy bien aquí. Esto, a grandes rasgos, es un fondo de ojo. Yo les confieso que el fondo de ojo, yo aprendí a explorarlo hasta que salí de la carrera. O sea, tuve prácticas en el SECAM, tuve, hasta que yo empecé a ejercer, que tenía yo que, que me tenía que forzar a ver siempre los ojos, y me lo puse así como rutina, que paciente que llegara, independientemente de que no tuviera nada en los ojos, yo le hacía yo una revisión, ¿no? Del fondo de ojo. Y así fui practicando y practicando, porque uno se tiene que acostumbrar a ver estas estructuras de manera normal. Sí, tenemos que ir viendo a estas estructuras muy bien para evitar, o bueno, más bien, para hacer un buen diagnóstico. Por ejemplo, con la papila, está asociada, hay algo que se llama papiledema. Cuando vemos un edema de papila, o sea, y esto prácticamente, hagan de cuenta que desaparece y no se alcanza a ver, eso está relacionado con, este, se me fue el nombre, este, ah, se me fue el nombre, se me fue el nombre de la patología. Recuérdenme, Hanna, Florencia. Hipertensión endocraniana. Con una crisis, ¿no? Con una crisis hipertensiva. No, hipertensión endocraniana. Puede tener una emergencia, o sea, aquí hay algo importante. Hay algo que se llama urgencia y emergencia, ¿sí? O sea, cuando tú tienes una urgencia, es algo que tienes un tiempo razonable para resolverlo, ¿sí? Y en una emergencia, o sea, tienes que atenderlo ya, porque si no, va a ocurrir una parte, o sea, vas a acabar con el órgano. Cuando tengo yo una emergencia hipertensiva, o sea, una persona que se le fue la presión arterial hasta el cielo, una de las cosas que puede afectar es al fondo, es al ojo, ¿no? Y el paciente que te puede de repente decir, no veo, ¿no? Y le haces un fondo de ojo y tú te das cuenta que tiene papiledema. Está relacionado. Y también algunas cosas que tienen que ver con la parte de hipertensión endocranial y muchas otras causas que te lo dan. Entonces, aquí es como puedo yo ir viendo la parte de la retina. Y de la parte de la retina vamos a ver que la retina tiene capas, una capa de conos, una capa de bastones, y vamos a ver qué hace cada una. Pero para esto, le voy a pedir a Florencia que nos explique la vía visual para que toquemos esta parte de la retina. Ustedes pueden ver aquí, miren, aquí se ve la retina, ¿no? Completamente, miren, aquí se ve, aquí vemos a la retina, cómo es la parte más posterior del ojo. Aquí tengo todo mi globo ocular, por aquí tengo la córnea, aquí está el cristalino, y aquí veo yo cómo la retina es la parte más profunda del ojo, la que está más en la parte posterior del ojo.